Hola seres divinos, namasté, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Vamos a comenzar rápidamente con una lectura para ti. Clara está muy presente hoy aquí, muy muy presente, a veces no está tan presente, hoy está muy presente. Ella se pone rápidamente con las manos a través de mi cuerpo, si yo soy medium de incorporación, les explico. Si a ustedes les interesan estos temas de la mediunidad, yo les dejo en la casillita de descripción el enlace para ir a los videos, donde yo cara a cara les cuento mi historia. En el principio del canal, yo hacía los videos de frente, casi 6-7 meses hice de frente, luego me enfermé, tuve que hacer una cirugía en la boca y por eso comencé con las manos. Y resulta ser que me resultó mucho más fácil. Perdón. Buah, me estoy atragantando acá. Buah, me atraganté con Clara acá. Les venía diciendo que toda esta cosa que estoy hablando, no sé por qué estoy hablando, es que tengo ganas de volver a ponerme de frente. Ustedes díganme cómo les gusta más. Si cuando yo estaba de frente a ustedes, pero no se veían tanto las cartas, yo se las mostraba de esta manera, ¿sí? O a ustedes les gusta esta forma, ¿sí? Como a ustedes les guste, creo que para marzo del año que viene que me voy a mudar de lugar, de ciudad. Entonces, para marzo empezaría nuevamente frente a frente, en un nuevo lugar, etcétera, etcétera. Bueno, aún dejo de charlar con ustedes, es que me entretengo, me gusta charlar con ustedes. Ustedes saben que me gusta charlar con ustedes. Va, va campana. Sí, marzo, abril. No sé para qué mes, pero por ahí me voy a estar mudando. Ahora sí, va campana. Mensaje para mis seres divinos, por favor. La campana es una energía de alta frecuencia, para ti que eres nuevo del canal, no te vayas a asustar. Es una energía de frecuencias muy altas, en donde siempre les enseño que deben agradecer. Ok, me dice, claro que he estado así. Y agradecer en ese momento del sonido, de la frecuencia, porque es el momento en donde tus ángeles y tus guías espirituales están más conectados contigo. Muy bien, tenemos un 10 de espada, un renacer de comienzo. Ese renacer va llevando, va hacia la finalización, es algo, la finalización de algo que te dolió mucho. Es un 10 de espada, sí, te caíste a un pozo profundo. Te volviste a levantar y volviste a ser feliz. Y eso te llevó a una gran curación, sí, a una gran sanidad de los plexos solar y del plexo coronario. Ahora, en este momento, estás luchando. Vamos a ver qué es lo que tú estás luchando. Estás muy fuerte, estás más que nada muy racional. No entendí lo que Clara me dijo. No entendí, ya lo va a aclarar, chicas. Están como pre-prognosticando un nuevo destino, predisponiendo. Bueno, por ahí va la cosa, predisponiendo un nuevo destino, es como que ustedes están planificando estratégicamente una nueva cuestión en la vida de ustedes, pero lo están haciendo de forma inteligente, de forma en donde las ideas son importantes, sí, en donde manejar ideas son importantes. Muy interesante, yo sé qué es lo que estás haciendo, plenitud, una reina de bastos. Quiero que veas nuevamente que estás saliendo de un pozo oscuro, por eso estás en la lucha. Algo que tenga que ver con las ideas y también que tenga que ver con el trabajo o la economía, ¿sí? Es como que tú quieres dar un movimiento intenso en tu vida y lo vas a hacer. Estás luchando por eso, estás sanando para poder dar ese siguiente paso. No me estás dando la última energía y me interesa saber hacia dónde va ese salto. Ay, qué bonito. Dos de copas, el dos de copas, amigabilidad en el tarot de Oshosen y en estas energías, habla de ese amor propio que florece, sí, en esa autoestima que se eleva. Y cuando se eleva una autoestima, ¿por qué es? O porque generalmente es porque tú conquistas un deseo, tú llegas a conquistar una meta o un objetivo, entonces te da la plenitud y rápidamente tu autoestima se sube. El autoestima es la confianza que uno tiene en sí mismo. El engaño, muy bien. Este 10 de espadas, para muchos de ustedes viene de un engaño. Puede ser de pareja, puede ser familiar o puede ser un engaño que te ha dolido mucho, ¿sí? Que has necesitado tener tiempo para sanarte, ¿sí? Es un engaño que te ha dolido y por eso estás luchando para recuperarte. ¿Te vas a recuperar? Sí. Va a ser lenta la cuestión también. No va a ser nada mágico, ¿sí? Va a ser algo trabajoso, pero tú estás trabajando en eso. Mira qué bonita esta carta, que es lo que usted está diciendo ahora. Luego del engaño te dice, puede amar sin miedo. Abra el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas. Es un cupido que te va a enamorar aquí. Y luego dice, conversación a corazón abierto. Hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja. Dos de copas. Todo muy sincronizado. Se darán cuenta, ¿no? Dos de copas, pareja, diálogo. Yo les hablé de inteligencia, algo planificado, algo con mucha inteligencia. Las espadas hablan de ideas, nuevas ideas, ideas inteligentes, diálogos inteligentes, diálogos inteligentes que van a abrir nuevos caminos, nuevos caminos amorosos y románticos también. Vamos ahora a preguntar. Más que nada voy a ir para de aquí, el pasado lo voy a dejar. Y me dicen muchas personas por qué saco del pasado. Primero porque es Clara del Oriente que hace de esa manera. Y ella lo que me explica es que si tú no sabes reconocer tu pasado, no vas a poder vivir tu presente ni mejorar tu futuro. Así que si no sanas tu pasado, no disfrutas tu presente y tampoco puedes celebrar o visualizar un futuro bonito. Entonces, por eso ella lo hace de esta forma. Clarifícame. Ok. Clarifícame, entonces. Bien. Entendí. Muy bien. Tenemos el tres de copas, la carta de la muerte y un rey de espadas. ¿Se acuerdan que él estaba hablando de un engaño, algo que se transforma, algo que transforma la vida de ustedes? Es como que los hace llegar a un punto en donde tienen que cambiar de ideas. Vuelve a hablar Clara de ideas, cambiar de mentalidad, cambiar de forma de ver la vida, ¿sí? Si hay otros que tienen errores, el error es de los otros. Ustedes van a cambiar, ustedes van a hacer una transformación porque es la carta de la muerte. Ustedes van a transformar sus ideas, ¿sí? Van a transformar sus ideas. O sea, quizá la persona con la que estuvieron o están, puede ser, es un rey de espadas, una persona muy inteligente, una persona bastante fría o calculadora o manipuladora. ¡Wow! O pasado, ¿no? Pero bueno, vamos al presente. Clara lo quiso clarificar. Dice que puedes amar sin miedo. Si eres soltero, va a venir un nuevo periodo de tu vida romántica, nuevo, ¿sí? Si ya tienes esta persona, te dice que hay que hablar con sinceridad. Clarifícame lo del corazón abierto para el amor. Corazón abierto para el amor. ¡Oh! Una reina de copas. Para los solteros va a surgir esta reina de copas. Es una reina amorosa, buena, de buenos sentimientos. Una persona que viene a traerte un amor incondicional. ¡Papá es de pavo! Que viene a traer un amor incondicional. Es un amor de almas gemelas. Es un dos de copas. ¡Qué bonito, chicos! Por favor, qué bonito. ¡Qué bonito! Me encanta. Voy a pedir... Me encantó esa reina de copas. Si tú tienes personita especial, si tú tienes personita especial, bueno, déjame preguntar. Puede ser que te dice, ¿puedes amar sin miedo? ¿Sí? Puede ser que aquí si hubo engaño o traición, aquí hay una tercera persona, tenemos un tres de copas. Si lo hay, no puedo decir que no. Clarifícame para las personas que tienen conexión. Ok. Y ya va a clarificar en general. Clarifícame el amor. Las nubes. Es como que los obstáculos van a continuar por un tiempito más. O las nubes, en este caso. El barco. El barco en la carta de Lenormand. Si ustedes ven, es un barco, un avión. Una persona de lejos. Una persona que llega de lejos. Relaciones a distancia. Un reencuentro. Algo que se va a dar. Y se va a dar bonito, ¿eh? Es un amor bonito. Es un amor de dos de copas. Vamos a las finanzas. Vamos a las finanzas. Ok. Vamos a las finanzas. Las finanzas. Para mi ser divino. Ok. Me dice Clara que tengo que sacar unas cuestiones más. Así con este todo preparó. Vamos a ver si están las finanzas. Bueno, las finanzas están... Estás con una ilusión importante. Habla de la casa y de la luna. Estás con una ilusión importante para algunos que tengan algo que ver con la casa. Una mudanza. Dije yo, mudanza, cambios. Quizá no lo ves muy claro. Y por eso es que estás luchando. O simplemente te vas a cambiar de casa. Ok. Me dice Clara que les pregunte para ustedes. ¿Qué deben aprender de esta situación? ¿Por qué? Porque hay engaño. Y cuando hay engaño hay dolor. Hay lucha. Y hay un corazón que necesita hablar y dialogar. ¿Sí? Hay un miedo. Por eso te dice puedes amar sin miedo. Hay situaciones ocultas. Hay una reina de copa que quiere amar incondicionalmente. Y hay un amor correspondido. Entonces hay como bastante cuestiones que en este contexto ustedes sabrán mejor que yo en saber cómo aplica a su realidad. ¿Sí? Pero hay algo que ustedes deben aprender en estas situaciones. Siempre tenemos que aprender algo. Clara les va a clarificar qué es lo que deben aprender con este contexto de vida. ¿Qué es lo que debe mi ser divino aprender? ¿Qué es lo que debe aprender mi ser divino? Yo siempre digo que esta lectura, esta pregunta es la más importante. Dos de espadas. Debes aprender a quitarte esa venda. A mirar las cosas de frente. A dejar de dudar. A enfrentarte con las situaciones que sea que tengas que enfrentarte. Y dejar de... Debes aprender eso. Estás luchando para aprender y estás sanando. Pero debes ver las cosas de frente. Es como que tú te niegas. Te niegas, te vendas y te dicen no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. Por eso la luna. La luna habla de cosas ocultas. Una carta más, por favor. ¿Qué es lo que mi ser divino debe aprender? ¿Qué es lo que mi ser divino debe aprender? Aparte de no dudar. ¿Qué es lo que mi ser divino debe aprender? No dudes, por favor, ser divino. Porque la duda es como las olas del mar, ¿sí? Va y viene, va y viene. Entonces, al final no hace ni una cosa ni otra. Debes aprender el juicio. El juicio habla de esto. Tu primera carta que habla de renacer, ¿sí? Tú debes aprender a renacer. Tú debes aprender a volver a nacer. O debes aprender a salir de tu zona de confort y debes aprender a celebrar la vida en la forma que se te presente. Tú debes aprender a valorar y dar las gracias por cualquier situación adversa. Este es un tirón de orejas, ¿eh? Un tirón de orejas. Así que aprende porque si luchas y luchas y no das las gracias y no aprendes esta situación del engaño. Bueno, puede ser, siento mucho algo que tenga que ver con la familia también, ¿sí? Esta situación de engaño, sentirse traicionada o que hablaron a tus espaldas y por eso luchas. O puede ser en algún lugar de trabajo también, ¿sí? Y tú estás con ese corazón abierto, tan, tan, tan sincronizado y no entiendes cómo las personas te pueden engañar. Pues debes aprender a renacer de las cenizas. O sea, debes aprender a que esos son obstáculos, ¿te acuerdas de las nubes? Bueno, son obstáculos que tú debes aprender a superar. En el momento en que tú aprendas a dejar para atrás las cosas que ya te enseñaron, y bueno, aprendo de esto y sigo para adelante y no seguís revolcándote en el pasado, ¿sí? Cuando aprendes eso y no te negás, no negás el engaño, o sea, superás el engaño. Cuando superás el dolor, ¿sí? Ahí es cuando viene este nuevo comienzo, este nuevo plenitud, este nuevo amor y un amor correspondido, un alma gemela. Vamos a ver el ángel de la sinceridad. La sinceridad es el camino que conduce a la verdad, la espada mágica que destruye hechizos y espejismos. No importa qué te estés ocurriendo, sé sincero con los demás, pero sobre todo, sélo contigo mismo. ¡Oh, por Dios! Yo ya se los había dicho. Sí, ¿no? Se los había dicho. Creo que fue con esta carta que les dije que tenían que dejar de dudar, que habla de la sinceridad. ¡Uf! ¡Qué fuerte! No importa qué te esté ocurriendo, sé sincero con los demás, conversación a corazón abierto, acá arriba está, pero sobre todo, sélo contigo mismo. Hay que aplaudir porque es una gran lectura. Namasté.